Inaugurar este monumento hoy, dentro de una semana en Roma, serán canonizados los padres de Santa Teresina. El domingo próximo. Así que es particularmente significativo que nosotros hoy estamos celebrando y que aquí todo está dedicado a Santa Teresina. Y confiamos a todas las familias, porque es muy lindo. Por primera vez, toda una familia, los padres juntos, serán canonizados. Es un signo que en todas las familias podemos ser santos como ellos.